buenos días buenas tardes o buenas noches usted que está en su trabajo relajado en su casa o haciendo cualquier actividad bueno en este momento le vamos a presentar una nueva recopilación de vídeos de la invitadora de maria chichuy si un año ha pasado desde que sacamos el primer vídeo el segundo y ahora pues vamos a tirar el tercer vídeo sí de una recopilación completa de vídeos nuevos ustedes habían dicho bueno qué pasó se desapareció pero no tiene más de 200 mil seguidores en tiktok y esta chica sigue imitando a la perfección con su carisma como lo hace unas personas les preguntamos que cuánto le daban del 1 al 10 y algunas personas decían que le daban hasta un mil por ciento así que esto se merece la tercera parte cuarta parte y vamos a seguir haciéndolo mientras tanto esta chica siga imitando a la famosísima maria chichuy así que sin hablar más paja vamos al vídeo mi gente eléctrico ya fregaron el qué eso es eléctrico que pago con eléctrico sólo quitando la luz qué barbaridad maría pero bueno ya tienes un ventilador marita pues está bien gelvin cómo está haciendo en esta temperatura maría sin ventilador aquí son unas cosas de calores que no se aguantan maría y usted caliente como hacía más microondas más caliente ponía ni dios dios padre dijo aquel no pero si le hemos comprado un buen ventilador amarillita para que amarillita maría eso sí que cuando salga de gira el ventilador se lo deja pastora la sopa de chancho de que ya viene navidad y que le gusta usted para navidad tamales con de masa que más con carne que más maría pero me gustan bien hechos no que vayan a ir con deschavetada no no y que vayan bien cocinado en pocas palabras y maría le gusta estrenar en navidad que le gusta ponerse maría en navidad a mí me gustan los botines como el que le gustan dígame botines que más pero me gustan de unos delgados que son puntudos me gustan que sean de color negro que vas a llorar al partir de día alejar me de ti quisiera de tener el tiempo pero más comprendo está de ti abrázame más fuerte te miré pues yo con la tristeza de ti partiré pero ya no estés triste amor sincero amor hoy pronto volveré a quien le diga la canción amarito porque yo tan siquiera desde la primera vez que me conoció le tuve tuve gracias con él en la cama tan siquiera en un minuto supieran ustedes de personas que en un minuto maría le hacen los siete quiebres amarito y supiera amarito y supiera y le mando otra grabación amarito que yo te voy a decir que para que esa gente arruinada titoquera que anda diciendo que yo estoy que me muero por vos allí van con el con el sino que empecemos de cero empezar de cero es que a mí la vida de cada quien me vale choca Mariana iba a preguntar allá el alquiler pero no le llevo la vida a nadie para que nadie lleve la mía tampoco la gente dice que uno no cocina pero se tira a hablar al macalazo sin saber las cosas usted es cocinera maría yo sí sabes el tortenerina yo sí de maíz también tajadas también pescada en sopa también ah sopa de mondongo como pregúntale a marín marín ahí está marito de testigo es igual en coco es cierto marito ah pollo guisado pollo guisado maría voy a preguntar algo a usted maría porque anda tanto preservativo usted a veces en la bolsa qué pasa con los preservativos ah pues yo los ando por una urgencia como urgencia porque yo no soy igual amarito de ignorante ajá pero cuál es la urgencia con animales usted sabe que a mí me salen varones porque no soy capaz eso me da a entender que usted pues de vez en cuando le dan ganas de echar el pájaro a volar ajá y los capotes qué pasa con los capotes pues se los trajo cada vez que cae en la tarde y en vez de chillar me río recordando los besitos que nos dimos en el río buscando a marito yo 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 y para qué puedo buscar ese perro yo marito la dejó por una por un forrón pues a mí me vale choca yo hombre son los que más me sobran le vamos a enseñar el video añá ¿le ha hablado mucho de él? pues más o menos a los muchachos ¿desde dónde viene usted? pues yo de la confianza ¿desde la confianza viene? sí pero se ve bonito y tal sí ahí está un amigo hf es que le ha hablado mucho de marito ¿qué le ha dicho? a mí me vale choca ¿cómo ya es muchacha? a mí me vale choca yo la miro fea ¿es la novia de marito? pero yo la miro fea ¿la mía fea? es más bonito bueno excelente ya has llegado hasta el final del video muchísimas gracias por estar acá ¿cuánto crees que se merece del 1 al 100? la imitadora sí bueno muchos pensábamos que ya se había retirado las redes pero está más activa que nunca esta chica Gisela anda con todos los poderes así que gracias por haber llegado hasta esta parte del video te invito a que me regales un poderoso like me dejes aquí abajo en un comentario desde donde te conectas y suscríbete no se te olvide activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay nuevo video yo soy Luisito Quintanilla el emprendedor hondureño nos vemos en un video nuevo hasta pronto